A las 8 y muy puntuales llegaron las delegaciones de Guarni y Marinilla, acompañados de familiares y espectadores para presenciar el inicio de la Copa Oriente de Tenis de Campo, donde el ganador de la jornada fue Guarni, quien selló el certamen con la participación de Jonathan en la categoría Mayores. Menos mal logramos definir la serie, entonces es un punto para Guarni muy importante y el torneo excelente, arrancamos con el pie derecho y esperamos seguir así. El juego se extendió hasta las 2 de la tarde en una reñida competencia, en un torneo único en la historia del Oriente que busca consolidar la región como un referente deportivo del tenis de campo. Bueno, digamos que esta es la primera versión de un torneo por equipos inédito en el departamento, la Copa Oriente reunió 8 municipios de esta región, 7 de esta región de Antioquia, más bello un invitado. La próxima fecha se jugará el 30 de marzo entre el Carmen y San Rafael, y paralelo a esta Marinilla y Sonzón, la particularidad del torneo es que se juega por equipos, mixto y en varias categorías.